hola qué tal estás mi nombre es Frenat Beysanabria y en este vídeo vamos a ver cómo realizar la instalación de un antivirus gratuito el cual se llama clan win y está disponible para la plataforma windows es importante recalcar que este antivirus está enfocado tanto para usuario final como para empresas y no necesitamos pagar ningún tipo de licenciamiento pero adicional debe tener un tema muy en cuenta si en su empresa no manejan temas de seguridad informática a alto nivel tales como procesos procedimientos estándares de seguridad y políticas de seguridad no recomiendo utilizar este antivirus ya que este antivirus como su nombre lo menciona solamente detecta virus no genera una con un control adicional como de pronto se lo puede realizar un antivirus de pago pero cuáles son nuestras políticas procedimientos y procesos que deberíamos de aplicar en nuestra compañía para que para poder utilizar este antivirus sin obviamente ahorrándonos una gran cantidad de dinero en licenciamiento y de pronto también en recursos informáticos porque porque este antivirus requiere muy poco recurso para funcionar entonces cuáles son nuestros procedimientos que nosotros recomendamos primero y el más importante de todo tener un firewall completamente restrictivo o con políticas de negación implícita antivirus de proxy o antivirus de red que es el mismo que lo brinda el firewall a través de un proxy también adicional si es posible hacer la integración con open dns y otros pueden adicionales que pronto ustedes se dieron cuenta en el vídeo anterior en el vídeo que nosotros estamos publicando si no lo has visto te invito a que lo veas y acá te va a aparecer el link en la descripción para que lo puedas observar y ahí damos unos diferentes tips de cómo mejorar la infraestructura de su empresa a nivel de seguridad sin necesidad de invertir dinero vale bueno entonces antes vamos a iniciar a buscar nuestro antivirus vamos a buscar clanguin acá ingresamos si tenemos un dominio activo y tenemos 200 300 estaciones de trabajo lo podemos hacer el despliegue a través de ese dominio en ese momento lo estamos descargando la última versión en la 0.99 1 las firmas que utiliza calanguin es de clan ave que es un antivirus open source y es tiene muchas firmas que están dentro de sus repositorios es muy bueno y lo utilizamos nosotros normalmente mucho lo que es en servidores de correo electrónico servidores de bases de datos etcétera a nivel de linux no y pues acá también está para su versión en windows después de realizar la descarga del antivirus procederemos obviamente a instalarlo común y corriente como cualquier otro software les recuerdo nuevamente si tienen un dominio activo y son varias estaciones de trabajo pueden enviar el instalador a través de la red listo y les recalgo nuevamente y muy importante el tema las políticas también es muy importante acá si ustedes tienen un dominio activo en windows intenten aplicar por las gps que van a tengan aplicadas sean completamente restrictivas como así que la gente no pueda modificar el software instalado que las personas no puedan hacer ningún tipo de modificación al mejor dicho que no puedan acceder al panel de control del sistema operativo adicional que si necesitan descargar un documento o algo se descargue en un servidor de archivos directamente es muy importante recalcar este tema para proteger nuestras computadoras vamos siguiente aceptamos decimos quién se va a poder utilizar decimos que todo el mundo realizamos la instalación me dice la carpeta donde vamos a crearlo me dice que si deseamos descargar la base de datos o sea actualizarlo si se presenta alguna actualización de la base de datos en la nube el automáticamente la va a descargar clan win tiene una ventaja de que semanalmente también se realiza su actualización así que recomiendo que si tienen un firewall de forma restrictiva coloquen iniciando una máquina listar el antivirus y solamente escanean esa máquina con el firewall de esta manera van a conocer cuáles son las ips y los fqdn que va a tener el antivirus o cual van a ser las conexiones que se hacen el antivirus con tal de que usted las permitan de esa manera el antivirus siempre va a estar actualizado adicional a través del dominio permitir que el antivirus se le aplique en las actualizaciones sin la interacción de las personas vale a continuación vamos a ver unas tareas con respecto a la configuración que le vamos a realizar al antivirus con la finalidad de que automáticamente me escaneé el contacto de la contenido de un correo electrónico o algo vale luego de realizar la actualización me está preguntando que si deseamos reiniciar nuestro sistema para que se complete la instalación de clan win por temas de integridad le damos que sí que por favor proceda con su reinicio vamos a esperar un momento luego de reiniciar nuestra máquina vamos a validar la configuración que actualmente tiene nuestro clan win vamos a ingresar acá en la parte inferior derecha vamos a darle clic derecho vemos acá podemos dar configurar abrir directamente el clan win pues para hacer o realizar actividades de escaneo como se dan cuenta acá nosotros podemos acá buscar que escanear tenemos herramientas para hacerlas configurar las preferencias aquí es muy importante tener en cuenta ya que como todo antivirus tiene sus configuraciones es importante porque acá en este sector podemos decirle que hacemos con los archivos que encontremos con virus me dice que remover ¿cierto? utilizar con cuidado, mover a una carpeta de cuarentena, ahí me está diciendo donde sería esa carpeta y esa sería lo importante, la importante ¿por qué? porque se movería el archivo a una carpeta de cuarentena y el administrador serial que validaría ese archivo a veces sucede que deseamos que solamente nos reporte y nos arroje la advertencia para poder realizar las actividades pertinentes no se recomienda que se remueva automáticamente ¿por qué? porque puede ser que el antivirus detecte efectivamente un virus dentro de un archivo XLS o en una hoja de cálculo y pues esa hoja de cálculo sea muy importante y la borre entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? bueno me dice que esto opciones de escaneo si se escanea los subdirectorios se muestra si se los archivos que se han escaneado tenemos unos filtros me dice que que extensiones vamos a escanear que solamente extensiones o si no pues obviamente todas las extensiones las actualizaciones en donde se realizan las actualizaciones cada cuanto se realizan las actualizaciones normalmente nosotros recomendamos que se realice de forma semanal todos los viernes normalmente que la gente está saliendo a trabajar a las 14 horas vea las 16 horas está bien así ese es el tema de las actualizaciones si tenemos un servidor proxy acá lo configuramos al menos que el proxy esté en modo transparente escaneos automáticos acá nosotros podemos definir cada cuanto se realiza un escaneo lo mismo se recomienda que sea una vez a la semana seleccionamos seleccionamos los sábados que realice después de realizar la actualización o en su efecto el viernes después de realizar la actualización tipo 21 horas ¿cierto? y obviamente hay que tener en cuenta de que digamos a la 1 de la mañana a través del dominio activo se realice el apagado ¿no? me dice cuál va a ser el folder que se va a escanear normalmente nosotros siempre escaneamos el de los usuarios ¿cierto? le damos ok estamos ok listo alerta de email si se detecta algún virus podemos decir venga si se detecta por favor envíeme un correo electrónico a través de estas credenciales ¿vale? utilizando este nombre para esa persona y el asunto listo en este momento como no tenemos un servidor lo suspendemos límites no escanear archivos de más de 100 megabytes está bien es más nosotros acá recomendamos no más de 50 ¿por qué? porque ejemplo hay ISOs o documentos que no son tan pesados y los virus normalmente siempre vienen en archivos pequeños entonces por eso nosotros recomendamos pues normalmente 50 megabytes pero en cambio si es una empresa que maneja diseño gráfico videos y todo tipo de cosas si se recomienda pues aumentar un poco ese tamaño porque se tiene entendido que esos computadores donde tiene instalado o donde está trabajando con diseño gráfico tienen hartos recursos ¿no? bueno si podemos extraer archivos directamente los puntos zip la ubicación normal los reportes en donde van a estar los reportes recordemos que acá podemos tener los reportes escanear los correos electrónicos nosotros tenemos tenemos un cliente correo electrónico llámese Farif Farifox no sino Thunderbird Outlook etcétera él automáticamente también realiza los escaneos ¿listo? o sea él los mantiene escaneando bueno acá tenemos avance y otros parámetros que nosotros podemos brindarle es muy importante que si es por fuera de hora se le defina normal con tal que el sistema o el antivirus utilice los mayores recursos posibles para que termine rápido el escaneo ¿vale? ¿listo? acá ya podemos empezar a escanear si nosotros deseamos ¿listo? en ese momento ya tendríamos nuestro antivirus vamos a ver ¿dónde está? acá me confunde el tag CMGR tendríamos el antivirus ya efectivamente corriendo ¿vale? cosas importantes a tener en cuenta el antivirus no y nunca será una herramienta que me proteja al 100% no hay ningún antivirus que nos proteja al 100% no hay ninguna solución que nos proteja al 100% lo que nosotros tenemos que hacer es reducir al máximo los posibles focos de infección ¿vale? bueno eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video espero que aprovechen esta herramienta al máximo pero recuerden es muy importante si ustedes no manejan temas de política de seguridad procesos y adicional no tienen herramientas suficientes para proteger su sistema es recomendable tener un antivirus de pago este antivirus es recomendable cuando tenemos control total sobre la infraestructura como dominio pareo etcétera ¿listo? nos vemos en un siguiente video hasta pronto ¿sabes? ¿sabes?